Cruzar la frontera más militarizada y por consiguiente la más vigilada del mundo no es tarea difícil para estos dos lancheros, un mexicano y un hondureño, que en cuestión de segundos desafían al poderoso imperio norteamericano. Veamos. Uno, dos, tres. Observe que bien conocen la corriente de este río que le hace honor a su nombre. Bravo. Pero estos hombres lo han domado y sí, en 35 segundos cruzan a cinco inmigrantes indocumentados, entre ellos a dos niños. Parte de frente, Choluz, saluda a la señora, saluda a la parte mía. Sí, por esta zona del sureste de Texas, donde se asienta el Condado Hidalgo, cruzaron hasta 159,756 inmigrantes. ¿Cuántos viajes habrán hecho estos lancheros? ¿Qué tal de trabajo? Pues algo, algo, Madrina, aquí, echándole ganas. ¿Mucha gente viniendo? Ay, ay, un poco más cada día, cada día. ¿Cómo hace usted? ¿Es muy difícil de hacer todo esto? Pues sí, Madrina, es difícil, pues nos arriesgamos, tanto nos arriesgamos nosotros la vida como la vida de los pobres personas que vienen ahí sufriendo desde donde vienen, Madrina. Ay, chale, chale. Aparte, pues va, pues también nos arriesgamos aquí, tanto con el gobierno mexicano y el gobierno americano, pero pues no hay más. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo les fue en el camino? La frontera mexicana tiene sus puntos estratégicos para el cruce en la balsa, lancha, cámaras de llanta, de vehículo y, aunque usted no lo crea, hasta en bolsas grandes de plástico, comúnmente usadas para la basura. Este es Rincón, el punto a donde llega el mayor número de inmigrantes. Dime, mijo, ¿qué tan difícil es este trabajo? No, un poquio, un poquio difícil. Oye, pero estás en buena condición física, de tanto que cruces para un lado y para otro. Sí. Tan solo en el mes de mayo a esta zona, de las más pobres de los Estados Unidos llegaron, de acuerdo a cifras de aduanas y protección fronteriza, 1,600 inmigrantes diarios. Sí, 1,600 inmigrantes diarios. Y esto sinceramente parece un cuento de nunca acabar. Personas llegando por cualquier vereda a la orilla del río, entregándose a las autoridades migratorias. Reina Luna, desde Rincón, Texas.